¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí es Sakura64, un nuevo gameplay de Dragon Quest. En esta ocasión nos encontramos en este juego porque he encontrado en la Play, que era, bueno, la demo para probarla. Y tenía muchas ganas de probarla porque ya había, bueno, visto algún vídeo del juego. Y me parecía muy interesante. Y luego lo he jugado yo y me ha gustado, pero muchísimo, muchísimo. Así que he decidido, ¿por qué no traerle al canal? Que a la gente le va a gustar. Y así puedo hacer, bueno, yo la ciudad, porque quien no lo sepa, vamos a intentar hacer una ciudad y está genial, genial. Así que vamos allá. El principio hay que leer mucho, así que os aviso que, bueno, no voy a hablar mucho. Bueno, ya nunca hablo mucho, ¿vale? Pero voy a hablar un poquito menos. Aparte de que para que podáis leer y también leer yo, que yo lo he jugado en la demo, pero olvidaos que no he leído nada. Y bueno, vamos allá. Y bueno, vamos allá. Y bueno, vamos allá. Y si hay muchísimo, muchísimo para leer. La verdad es que... Y bueno, vamos allá. Y bueno, vamos allá. Y la música está genial. Es como la de Zelda. No sé, me parece mucho. Y ahora con los espétalos creo que tengo que hacer algo curativo. No recuerdo bien lo que... Y bueno, vamos allá. Construiré yo, ¿verdad? Y bueno, vamos allá. Y bueno, vamos allá. Vamos a coger la rama rota para construir creo puedes construir un aporte de cibles, cibles vale vale, a ver equipo y ahora era equipar, vale vale, vale, vale vale, ahora hay que romper la tierra vale, genial así así, genial vale pues vamos allá a salir de aquí ay no yo me estoy equivocando a ver ahora aquí y que leche ahora genial y ya salimos a abrir ya estamos fuera a ver que yo ya lo sabía que yo lo había pasado y ya salimos 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 Es mucho para leer Ahora vale Ay que bonito Es que es precioso todo eso La verdad es que cuando jugué al juego Es que me ha gustado pero muchísimo muchísimo ¿Sabéis a qué me suena esta música? Me suena a la música de... Ay no A la música de... Ay como se llamaba De... Bueno no recuerdo ahora el nombre De Cella eso Y la de una serie Yo vi una serie que era de una niña que estaba buscando a su madre Que se llamaba Nadia La serie, la niña, claro Y era genial Me gustaba muchísimo Y tiene una música parecida Eh... Vuestra pregunta es Sakura ¿Por qué no sé qué tal No va directamente Y acabamos con esto? Pues porque va a hacer falta La de más larguísima Y va a hacer falta muchísimo estas cosas Bien... Bien... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, así. Cuadrado, cuadrado. Ahora uno aquí. Otro aquí. Y otro aquí. ¡Bien! Y ahora vamos a quitar las hierbas que hay por ahí. ¡Bien! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Bien! Vale, ahora vamos por ahí a explorar. Y aquí tal. Bueno, arreglar un poquito esto, está claro. A ver. Y aquí ponía que por aquí vienen los monstruos. Así que... Los monstruos siempre atacan desde esta decisión. Debemos construir un muro aquí para defender la ciudad. Parece que el mensaje fue escrito hace mucho tiempo. En algún momento vivió alguien aquí. Así que vamos a arreglar un poquito aquí. Así. 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 Vale. Anda, por aquí no me acuerdo a ver esto. Así, vale. Y no tengo tanta tierra. ¡Qué bien! Aquí hay un huevo raro. A ver, vamos... Es que no sé ni a dónde ir. Los palos van a ser muy útiles. Así que hay que cogerlos. Vale. Vale. Tengo que ir a buscar tierra. La podemos coger aquí mismo. Vale. Y el juego se basa así. Para que no lo haya jugado. Yo por lo menos he jugado a esta demo. Y ir a coger mucha tierra para hacer un muro. Para hacer más casitos. Porque luego viene más gente. Y está muy bien. Así que es un poco, bueno, cansado al principio. Pero está genial el juego. A mí me ha encantado. De hecho me ha gustado tanto que he pensado en comprarme el juego completo. Así que si os gusta mucho y queréis que lo traiga, pues siempre puedo traerlo. Y de vez en cuando subo algo más de variedad. Estoy subiendo mucho los tres juegos seguidos. A ver, esta rama. Aunque penséis que 37 bloques sirvan, no sirven de mucho. Y en mí este juego me parece muchísimo en Minecraft y está genial. No sé, me gusta mucho. Ah, sí. Vale, creo que 77 de momento va a llegar. Ahora las aguas verdes. Vamos a matar a este bicho que también nos daba algo. Esta cosita. Así. Y ahora este de aquí. Uy, que esté bien a por mí. Nosotros somos más fuertes. Vale, así. Antes de ir a otra misión con la chica vamos a... Arreglar un poquito. Porque está un poquito la ciudad. Bueno. Así algo mal. A ver. Vamos a arreglarlo aquí. Así. Y así no pueden venir. Oh, eso. Ah, por aquí sí. Vale, a ver. Tapamos. Oí que no soy capaz. Así. Vale, así. Genial. Y quitamos este. Y ahora por aquí no pueden pasar. Y ya he quitado bloques de más. Así que este va aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Este aquí. Vale, así. Esta zona más o menos va estando. Así. Así aquí. Pues así está muy bien. Bueno, muy bien. Ya me molé aquí. Está bien. Este bloque. Sobra. Por aquí. Por aquí. Por aquí vamos. Porque por aquí también pueden entrar. Así. Así. Así más. Y ahora con los bloques que nos queda vamos a hacer, bueno, las casitas un poco así. Porque nos va a hacer falta casas para la gente. Que la gente va a venir. ¿Y ahora? Mira lo que yo lo... Ay Dios mío, yo no sé ni hablar. Yo lo que he hecho en la demo ha sido agrandar aquí un poquito. Os explico ahora. He quitado como este muro de aquí. Oh no. Así. Vale. ¿Cómo lo había hecho? Este iba aquí, sí. Este aquí. Este aquí. Aquí. Así. Y esta habitación se queda así más grande, pero no tan grande. Y esta de al lado podemos hacer otra. Para una persona, aunque sea. Y ahora tapamos. Aquí. Y aquí va a venir la puerta, porque también hay que hacer puertas. Después la harán ahora. Aquí así. Y creo que la cosa va a quedar bastante bien. Vale. Ahora vamos con la chica. A ver. Vamos a hablar. Debes tener algo típico. No. Porque para que una habitación sea habitable, tiene que tener una puerta, unas paredes de mínimo, de dos bloques de alto, luz y cama. Y ya se puede vivir en ella. A ver. Construir. Torcha. Construir. Vamos. Ah, cinco. Vamos a hacer otras cinco. Sí llegará. Yo creo que sí. Ahora vamos a poner la antorcha aquí. ¿Dónde lo podemos poner? Ahí. ¿Ves? Y ahora ya está como una habitación. Y conforme hacemos habitaciones, vamos a ganar puntuación. Vamos. Vamos. ¿Y ahora qué más podemos construir? Vamos a hacer otra de estas. Otra de estas para golpear. Y crema curativa. Porque eso nos va a hacer falta. Más. Ah, sí. Vale. Creo que sí. Es suficiente. Pues esto había que arreglarlo más, pero creo que de momento se va a dejar así. Sí, vamos a hablar con la chica otra vez a ver qué nos dice. Es que yo no me acuerdo de las cosas que había que hacer. Algunas sí, pero no todas. Me acabo de contar una cosa. No sé cómo te llamas. No. Yo no me acuerdo. Vale, vamos a hablar de eso. ¿Esto no servía? Eso de aquí. Servía para conseguir muchas cosas. A ver, a hablar oye con Sam. Y como esa colita es muy lista y ya ha jugado a la Demi, sabía que tenía que las hojas esas sirven para mucho. Ya las he cogido. Vale, a ver. Construir. Y vamos a hacer muchas. ¿Y por qué? Porque vamos a construir otras habitaciones después. Creo que dos para allí. Creo que unas seis pueden hacer falta. Que no va a haber tanta gente, pero bueno. Y ahora las camas por aquí. Una y otra. No quiero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.